Unos de los mejores peloteros de la última década en la MLB llamado Mari Machado acaba de cerrar una noche espectacular con el bate al quedarse cerca de completar una de las más grandes hazaña que puede lograr un beisbolista y es batear para el ciclo. En el mismo debut de Juan Soto, Mari Machado tuvo una gran noche con el Madero al batear de 4-3 incluido doblete sencillo y cuadrangular por ese orden para quedarse a solo un triple de la escalera en la victoria por paliza de los padres de San Diego ante los Rockies de Colorado 9 carreras por una. El ministro alineó en su habitual tercer turno en la alineación de los padres y desde la entrada inicial se mostró impetuoso en el rectángulo de bateo al conectar su doblete número 22 de la temporada. Luego anotó impulsado por el gran slam de recién incorporado Brandon Durry. Más tarde en la tercera entrada conectó sencillo a la left field para continuar su noche perfecta hasta que llegó su momento culminante de la jornada en el quinto episodio, su cuadrangular solitario entre el left center field, su número 19 de la temporada. Todo este castigo ofensivo lo recibió el abridor de Colorado, Chartkull. El batazo de 4 equinas fue sobre un lanzamiento en curva a 77 millas que depositó a 389 pies por todo el left center field que sirvió para abrir aún más el marcador. Por segunda ocasión en el 2022 el antecedente dominicano se queda a un triple del ciclo. La anterior fue el pasado 18 de abril ante los Rojos de Cincinnati y aún tiene esa deuda personal en su editorial. De hecho son 15 los peloteros dominicanos que han completado el ciclo en la Grandes Ligas. A continuación te mostraré el gran juego de Manny Machado en el debut de Juan Soto con los padres de San Diego. Manny Machado en el segundo. El segundo es Machado y se va a ser, pero aún no se va a ser, pero aún no se va a 100. ...over seis décadas. Manny Machado, a deep blood field, back at the wall, oh man, oh man, oh man, oh man! ...1-1. ...1-1. ...This season for Manny Machado, on the first pitch he hits 475, it's a hanger and you hangy. ...2-3, back it up is Machado, his throw, picked by Bell on the other side. ...Manny putting on a show down at the hot corner. Folks, I'm telling you, this is Machado, he reads it, kind of backs up, short hop. ...Looks at second, no, uses the bounce to... ... 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